para que la doctora Leonardo la pueda contestar. Vamos a tener aproximadamente media hora para que ella pueda contestar sus preguntas. Asimismo, pueden escribir algún comentario breve o alguna reflexión breve y yo podré leerla al final de la conferencia. Sin más, damos entonces inicio a esta conferencia con la doctora Leonardo. Muy bien, buenos días a todas y a todos los participantes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Dirección de Innovación Educativa de su equipo de trabajo para este espacio de reflexión, porque como lo menciona la directora, Marta Quintanilla, la doctora Marta Quintanilla, en este momento no hay recetas. Este es un espacio, yo le ponía un espacio para la reflexión, que luego de todo este impacto que hemos tenido con esta crisis, algunos le han llamado un desastre global, entonces como que hemos ya entrado a una etapa en la que estamos reflexionando luego de haber tomado algunas medidas porque nada se ha detenido. También quiero yo decir el papel que ha jugado, por ejemplo, en este momento algunas instancias, en este caso, de la Universidad Nacional Autónoma, la Dirección de Innovación Educativa y entiendo que la dirección de la DGT también, han estado, no solamente es el sector salud el que ha estado, digamos, algunos sectores en la primera línea de la batalla, también en educación, ha habido quienes se la han jugado en la primera línea de la batalla para mantener la universidad funcionando. Entonces, creo que eso vale la pena recalcarlo de estas instancias y de estos espacios, estos diálogos de reflexión porque luego de esto o en este momento hay como una demanda de que todo no vuelva a ser como era antes. O sea, estamos frente a una nueva normalidad y vamos a entrar a una nueva normalidad. Estamos construyendo esa nueva normalidad y hay un pensar de la sociedad y del mundo en que no volvamos a esa situación de antes. Y el sistema educativo, todos sabemos la situación de nuestro sistema educativo. Entonces, necesitamos un vuelco para nuestro sistema educativo. Estoy hablando de nuestros sistemas en general, no solamente el sistema de educación superior, porque nosotros venimos de un proceso de reforma muy fuerte. Antes de entrar, digamos, de lleno al tema de educación, yo traía a colación algunas reflexiones porque, como les decía, nos vimos en un momento impactados y luego comenzamos a reflexionar. El mundo ha reflexionado, los pensadores del mundo han estado reflexionando, los sociólogos sobre todo han estado reflexionando sobre lo que ha sucedido en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo, porque lo estamos viviendo en directo, estamos tomando decisiones según se vaya desarrollando la crisis, la pandemia. Entonces, traigo aquí algunas ideas primero de algunos pensadores que han dicho cosas interesantes sobre esta situación. ¿Por qué no puedo mover la pantalla? Este sociólogo español, Manuel Castel, dice, y de repente todo cambió, aún no hemos absorbido el choque brutal que representa para nuestras vidas. En realidad lo que vivimos fue un choque, aún cuando en el país estaban tomándose ya las medidas para cerrar las ciudades y esto nosotros entramos como en un estado de choque y ese estado de choque posiblemente nosotros no sabemos el impacto que tendrá para nuestras vidas. La cancillera alemana, Angela Merkel, cuando inicia la pandemia, ella da un mensaje a la nación, de hecho Angela Merkel se posiciona como una de las líderes mundiales o Alemania se posiciona en el liderazgo mundial. A falta de un liderazgo mundial frente a esta crisis, este país se posiciona y dice, nuestra idea de normalidad de la vida pública, de las relaciones, todo es puesto a prueba como nunca. Esa normalidad a la que nosotros hemos llamado entre comillas, esa vida que hemos tenido, esa vida pública, esa vida de relaciones, de hecho no salimos de nuestras casas, estamos confinados, todo es puesto a prueba y de hecho pues Alemania es uno de los países que ya ha comenzado a retomar una nueva normalidad debido al liderazgo y a todas las condiciones que tienen los países desarrollados. este sociólogo dice algo interesante, Rick King, que nada volverá a ser normal, es una crisis de nuestra civilización que necesitamos una visión distinta del futuro y esto me parece interesante que dice, los líderes de los países no tienen esa visión, son las nuevas generaciones las que realmente pueden actuar. Hoy, más que nunca, está en entredicho el liderazgo de las grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, no solo por el manejo de la pandemia, sino por el liderazgo que no hemos tenido mundialmente y también se ha cuestionado el liderazgo de los organismos internacionales, o sea, no solamente los países como el nuestro, con el problema del liderazgo que tenemos que venimos arrastrando una crisis social y económica muy fuerte, sino también el mundo está carente del liderazgo, entonces, esas nuevas generaciones, ojo, y yo traigo esto a colación porque esas generaciones son las que nosotros estamos formando en la escuela, en el colegio, en las universidades, y son esas generaciones las que nos están diciendo los pensadores que van a tomar el rumbo de la historia de esto, del mundo y de nuestros países. Hoy leía, por ejemplo, un comentario de una niña de 16 años en un periódico y ella menciona cómo nos han decepcionado un país tan hermoso, cómo nos han decepcionado, esto es lo que, esto es lo que nos están dejando, o sea, la juventud ha comenzado a hacer sus reclamos y qué bueno que la juventud está tomando liderazgo en esto porque no es el mejor mundo ni es la mejor sociedad la que estamos heredando. Luego dice este teólogo de la liberación Frei Betto, él compara esta crisis como una babel del siglo XXI y dice no es el fin del mundo, a veces hemos creído por las imágenes que hemos tenido apocalípticas de lo que ha sucedido con esta pandemia en el mundo de que puede ser el fin del mundo, él dice no es el fin del mundo pero sí es el fin de un mundo en el que hemos vivido hasta ahora, o sea, este mundo va a haber un antes, va a haber un después y dice Michael Moore, dice cómo asumir la muerte en una cultura que lo había ocultado porque nuestra cultura no no habla de la de esta paso que todo ser vivo tiene que dar y que es la muerte nos preparamos para todo para tener una carrera para tener un trabajo para vivir para viajar para una serie de cosas pero no nos preparamos para el último paso ese paso que vamos a dar que es la muerte y hay quienes están hablando de la pedagogía de la muerte y no porque seamos fatalistas sino porque hay una realidad y nosotros como seres vivos que ya nacemos hasta como con un certificado de caducidad y que vamos a morir y hoy la muerte se ha banalizado hay incluso líderes mundiales que han dicho pues que no es tan importante porque la pandemia en los países desarrollados ha azotado más a las personas adultas las personas que han contribuido y dado y que han construido naciones que han construido la sociedad entonces ahora se ha banalizado pero no es banalizar la muerte sino es verla en su justa dimensión y este comentario de uno de los pensadores más actuales este es de origen judío Harari él ha escrito bastante ha dado bastantes entrevistas sobre este tema y ya desde antes él avizoraba una situación de un futuro totalmente complejo y diferente del que estamos viviendo ahora entonces él dice que la humanidad enfrenta ahora la mayor crisis global de esta civilización y esto es importante lo que él dice las decisiones que tomemos ahora posiblemente darán forma al mundo de los años venideros y él dice si los países y las instituciones toman decisiones ahora esas decisiones probablemente en los siguientes años no se podrán cambiar no se podrán cambiar entonces las decisiones aún cuando estamos frente a una crisis las decisiones tenemos que tomarlas bien pensadas la humanidad sobrevivirá sobrevivirá pero habitaremos en un mundo diferente diferente y ya estamos habitando un mundo diferente y en este tiempo de emergencia se han adelantado los procesos las decisiones que en tiempos normales hubieran llevado tiempo de discusión y consensos y hoy se aprueban en cuestión de horas entonces y eso lo hemos visto incluso en nuestras instituciones hemos tomado la decisión muy correcta de mantenernos las instituciones educativas de mantenernos de pie porque eso eso además de que de que estamos manteniendo un proceso abierto estamos dando esperanza al pueblo hondureño estamos dando esa esperanza a los jóvenes a los padres esa seguridad y esas decisiones se han tomado en un tiempo normal no hubiésemos dicho todos nos vamos a a trabajar a la casa y todas las universidades y los colegios y las escuelas se conectan a internet esas decisiones no las hubiésemos tomado pero se tuvieron que tomar porque estamos en un tiempo de emergencia entonces se pregunta ¿qué sucede cuando trabajamos desde casa? ¿qué sucede? ahora estamos viendo qué está pasando con el teletrabajo no estábamos listos hay instituciones que tenían hasta reglamentos para trabajar en casa ¿qué sucede cuando las universidades se conectan a internet? entonces al final nos damos cuenta que no todos se pueden conectar a internet que depende de nuestra condición nos podemos conectar a internet esos profesores y estudiantes ¿qué ha pasado? ¿cuáles son los impactos? veamos un poco repasemos un poco los impactos de la crisis las enseñanzas los retos las medidas a corto plazo el IESAL CUNESCO ha preparado unos documentos y interesante porque estos estos documentos son orientadores para las instituciones pero además son documentos que están en construcción porque como como mencionaba la directora de la IES no está dicho nada estamos en un proceso en el que estamos siguiendo la pista a lo que está pasando con la pandemia y dependiendo de esto dependiendo viendo qué hacen otros países viendo cuál cuál es nuestro contexto estamos tomando las decisiones entonces ¿qué es lo que ha sucedido? entramos en una educación de emergencia no era la mejor hubo una disrupción y eso afectó totalmente y eso impactó nuestras instituciones entonces esa esa educación de emergencia a la que entramos pues trajo una serie de situaciones y ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? escuchaba a algunos académicos dominicanos y ellos bien decían pues América Latina ya padecía el virus de la inequidad de hecho estamos nosotros vivimos en una en la región más inequitativa del mundo América Latina la inequidad está presente en el sistema educativo aunque lo hemos colocado como uno de los principios la equidad pero estamos tenemos que trabajar muy fuerte para dar oportunidades porque la pandemia ha desnudado todas todas estas inequidades y ha creado otras inequidades entonces entonces es el momento de que repensemos la educación la educación superior y la educación en general de nuestros países ¿qué ha sucedido? ¿qué es lo que ha sucedido? no teníamos no tenemos referentes inmediatos de cierre de instituciones anteriores por una crisis como tal entonces al no tener referentes no podemos como marcar pasos seguir pistas ver qué podemos hacer aunque Harari dice que estamos viviendo en un mundo tan cambiante que los referentes no nos no nos aportan mucho pero en 1665 la universidad de Cambridge que es una de las de las universidades antañonas de las universidades medievales de las primeras que surgieron en el en el mundo cerró sus puertas por la peste negra que azotó Inglaterra en aquel entonces ese es el referente que el DSAL CUNESCO encuentra y hoy la universidad de Cambridge vuelve a cerrar las puertas y lo hace por segunda vez hasta ahora y anuncia que sus clases presenciales el ciclo 2020 2021 serán serán en línea tampoco estará presencial la universidad de Manchester que también es otra universidad referente de las mejores posicionadas de las mejores ranqueadas y esto sucede en un medio de una controversia en Reino Unido donde habían anunciado o han anunciado que posiblemente en junio habrían que se abriría el sistema educativo para los niveles previos veamos un poco los impactos que esta crisis ha tenido en los estudiantes los profesores las familias la oferta académica si nos detenemos un poco en los estudiantes según el IESAL CUNESCO en la región tenemos de América Latina y el Caribe 23.4 millones de estudiantes y 1.4 millones de docentes la pandemia ha afectado a todos dependiendo dependiendo de los perfiles de los estudiantes de los profesores pero ha afectado a todos es como cuando nos decían los los psiquiatras cuando pasó el Misha ya por 1998 nos decían este este fenómeno esta catástrofe que azotó el país nos afectó a todos así nos decían esta catástrofe mundial nos está afectando a todos en el mundo en aquel momento solo a nosotros un país pequeño esta catástrofe mundial nos está afectando a todos en el caso de los estudiantes que ha pasado con los estudiantes doctora no vemos la pantalla de su presentación si puede compartir por favor oh como hago porque no se ha visto ninguna no compartir pantalla compartir pantalla no de creo déjenme ver por qué no me deja abajo aparece la opción de compartir pantalla déjenme ver wow ahora sí se mira la presentación wow solo desplieguenla en pantalla completa ahí listo ahora sí oh me hubieran dicho antes disculpen no hay problema bien estamos viendo continuemos verdad luego de esta pequeña interrupción que no había compartido la pantalla disculpen como decíamos estos impactos que esta crisis ha tenido en en el sector educación sobre todo en los estudiantes los estudiantes igual que todo el mundo tuvieron que regresar a su casa en confinamiento este es un fenómeno que vamos a a tener que estudiar porque que pasa verdad como dicen los los estudiosos de la educación y como nosotros lo hemos vivido siempre la universidad la escuela el colegio no solo es el proceso de enseñanza y aprendizaje es una experiencia estar en la universidad y como dicen algunos yo recuerdo más las experiencias que viví fuera de las clases con mis compañeros que las que que las clases mismas entonces la universidad el colegio la escuela es una experiencia entonces ese impacto cuál es el impacto que están teniendo los jóvenes que han regresado a sus casas que han regresado a sus comunidades cómo cómo están cómo están viviendo los estudiantes porque se ha se ha dicho bastante cómo lo están pasando digamos las mujeres pero no cómo lo están pasando los jóvenes los niños en esta etapa de confinamiento que posiblemente se alargue bastante tiempo todavía qué pasa también con con los estudiantes la conectividad es el gran desafío según la UNESCO en la región el 51% de los hogares de América Latina y el Caribe tienen conectividad a internet y casi el 100% tienen líneas móviles y nos están diciendo de que tenemos o hay más teléfonos celulares incluso que personas pero no es la realidad que nos dice las estadísticas de Honduras en Honduras apenas dice la encuesta de hogares y propósitos múltiples que sólo el 16.6% de los hogares tienen acceso a internet y sólo el 12.8% accede a internet a través de una computadora o sea los estudiantes no tienen acceso a recursos como una computadora y de hecho los estudiantes en nuestro medio acuden mucho a lugares donde se les facilita una computadora por horas para poder cumplir con sus labores académicas fuera del espacio del campus universitario ellos se quedan sin acceso a una computadora sin acceso a internet el 87.2% tienen celular entonces no llegamos todavía a un 100% de tener celulares que dice también este análisis que hace el ISL dice que los estudiantes de posgrado parecen ser los mejores adaptados a esta educación virtual porque la educación a distancia requiere compromiso y disciplina de los estudiantes y para los niños de las zonas rurales esto se ha convertido en realidad en una tragedia algo muy difícil leía las declaraciones de una profesora que decía definitivamente para los niños de primaria no me funciona en de zonas rurales no me funciona el internet dar clases a dar clases a través de internet para los niños de primaria y sobre todo en zonas rurales no funciona nosotros tenemos un país donde yo podría decir tan cerca que están de la ciudad por ejemplo pero tan lejos que están de tener condiciones o sea si nos vamos por aquí cerca a Ojojona por ahí por Sabana Grande ahí vamos a encontrar comunidades donde los profesores y los niños caminan horas para llegar a una escuela donde los profesores salen una vez cada no sé 15 días que pasa un vehículo y puede y les pueden dar jalón porque ni siquiera en condiciones normales como decir porque ni siquiera hay transporte entonces las condiciones que tenemos no son las propicias y como se ha venido discutiendo no es lo mismo que yo siendo una adulta me matricula en un programa a distancia y sepa y estoy condicionada que voy a tomar clases en línea pero no es lo mismo que de repente un niño o un joven tenga que tomar sus clases en línea y como han dicho otros algunos profesores dicen bueno los estudiantes han sido muy buenos manejando redes sociales pero no así el tema de la tecnología en general habría que ver si eso es o no es cierto hay una realidad en todo esto se están perdiendo conocimientos no se está atendiendo todo el sistema educativo con las condiciones que se requieren si bien es cierto en el sistema primario yo he visto algunos profesores heroicos porque creo que los profesores de las zonas rurales son bastante heroicos caminando con una pizarra dando clases a sus estudiantes pero no es la generalidad y tenemos que reconocer que se están perdiendo conocimientos hay una realidad que son los estudiantes vulnerables porque la crisis afecta a diferentes perfiles de estudiantes y esta crisis como decíamos ha profundizado y desnudado las desigualdades y generado otras desigualdades y habían estudiantes que ya estaban entrando al sistema educativo teniendo visibilidad los estudiantes con alguna discapacidad y ahora cómo están esos estudiantes pues habría que ver cómo están esos estudiantes estudiantes con problemáticas preexistentes como depresión con ansiedad al menos nuestro contexto es muy difícil era muy difícil antes de la pandemia creo que que nos sorprenderíamos de situaciones que han estado pasando los estudiantes muy deprimidos en grupos pensando o planeando que suicidios cosas por ese estilo han estado pasando y los estudiantes como nos han dicho a veces algunos profesores se presentan con frustraciones a sus clases o sea cómo en medio de una crisis en la que ya estábamos nos azota otra crisis cómo está afectando esto a los estudiantes y las cargas financieras son complejas mucha gente ha perdido su trabajo otros han sido suspendidos de sus trabajos los estudiantes no podrán hacer frente a un montón de cargas financieras que corresponde al momento de tener que trasladarse a los lugares donde están matriculados cuáles son las prioridades que nosotros debemos colocar y que nos están diciendo los organismos de educación que nosotros debemos colocar al momento de agendar esta de agendar todos esta todos estos cambios todas estas planificaciones todo este repensar de la educación y una de las prioridades y la que hemos visto es la primera que se coloca que no dejemos que ningún estudiante se quede atrás o sea que los acompañemos y posiblemente algunos dirán pues es un proceso muy difícil acompañar tantos estudiantes porque vivimos realidades de masificación de problemas de aprendizajes previos pero esa esa la coloca el IESAL como la primera prioridad no dejemos estudiantes atrás que levantemos la bandera de la educación como un derecho humano ya las conferencias mundiales han venido sobre educación superior han venido posicionando este tema la educación superior es un bien público y es un derecho humano fundamental debemos levantar no debemos olvidar ese principio al momento de repensar la educación como un derecho humano el acceso a internet debe considerarse también como un derecho universal debemos apostar por los estudiantes que son vulnerables que entraron a nuestras instituciones en condiciones frágiles y que esta disrupción los puede convertir en esa fragilidad se puede convertir en abandono o no sabemos si estos estudiantes ya abandonaron el sistema muchos estudiantes ya regresaron a sus comunidades nuestros pueblos están llenos de personas que trabajaban en Tegucigalpa se regresaron porque perdieron su trabajo y están en las comunidades han abandonado ya la ciudad y están en las comunidades el tema de las tutorías que lo hemos posicionado y dice el UNESCO que es el único antídoto que la UNESCO plantea para evitar el abandono y es el seguimiento personalizado que podamos dar a nuestros estudiantes un trabajo complejo y duro creo yo para los profesores y sobre todo para si estamos trabajando a distancia en línea con problemas de comunicación pero es un reto muy grande el acompañar a nuestros estudiantes ¿Qué enseñanzas y qué retos nos deja esta crisis? Pues una enseñanza que está dejando a nuestros países en la región a nuestro país es que debe haber no solamente una mayor inversión en salud esto es integral sino también una mayor inversión y una prioridad en educación o sea yo creo que ya no podemos seguir pensando en un sistema educativo como el que hemos tenido que ha ido cayendo y cayendo en crisis creo que la inversión debe priorizarse en educación uno de los aprendizajes que han que hemos tenido y que han tenido también docentes de la región sistemas educativos de la región es que hay que invertir en capacitar a los profesores a los docentes y y y que esa capacitación sea realmente pertinente y nos nos dicen los profesores o los estudiosos de la región los académicos que es un momento en que se está revalorando la figura del profesor porque ahora que los niños sobre todo han vuelto a casa y que a los padres les ha tocado hacer de profesores ya se han dado cuenta del papel que juega el profesor o la profesora y al menos este es un comentario que dicen académicos de la región que los profesores han demostrado su capacidad de reinventarse incluso más que los mismos sistemas porque han han tenido que adaptarse a a un nuevo proceso de enseñanza aunque ha habido dificultades yo estaba viendo como un profesor español sus estudiantes le hicieron una broma que lo hicieron salir de la clase porque él no podía operar algo en su computadora y el hijo denunció y dijo pues mi papá es un gran profesor se prepara mucho para las clases y no es justo que esto pase estas son cosas que están pasando cuáles son las lecciones que debemos sacar pues lecciones aprendidas sobre el uso de la tecnología y qué ha pasado si nosotros estudiamos o analizamos o vemos qué cuál ha sido qué tecnología se ha utilizado más pues dicen los los académicos de la dominicana que el whatsapp fue una de las aplicaciones más utilizadas por su versatilidad imaginémonos el whatsapp que algunos lo han empresas lo han desechado el sistema educativo ha hecho uso de él y porque ellos decían bueno el whatsapp permite que nosotros incluso enviemos mensajes de voz a un padre en una zona rural que este padre no sabe leer ni escribir pero sí está escuchando un mensaje de voz y cuál es un reto pues como mencionábamos anteriormente las inequidades o la inequidad en los sistemas educativos que hay que ponerle énfasis y hay que fortalecer las redes internacionales la cooperación multilateral y por qué fortalecer las redes internacionales porque bueno por diversas razones fortalecer los organismos que nosotros regionalmente tenemos tienen que fortalecerse y tener nosotros lograr poder tener apoyos poder tener todo esto que requerimos de otras instituciones de otras universidades de hecho en este momento se está pensando cómo activamos algunas redes para para poder dar otras opciones a los estudiantes con el tema de la internacionalización en casa y eso solo lo podemos hacer si tenemos redes si tenemos convenios si tenemos esos apoyos la crisis económica nos va a golpear fuerte los los siguientes años por eso se menciona de que la educación y la educación superior deben ser parte de todo un paquete de los países para reactivar todos los todos los sistemas y darle prioridad a la a la educación cuáles son otras otros retos y otras enseñanzas que tenemos que valorar la inversión en ciencia y tecnología repensar nuestra oferta académica el sector salud ya nos ha dicho y nos siguen repitiendo miren hay especialistas que no los no los tenemos y y ahorita los ocupamos incluso estados unidos estaba pidiendo algunos recursos humanos para que fueran a a atender la pandemia no digamos y necesitamos hacer reformas profundas a los currículums y escuchaba recientemente al secretario general al junto del del suca el doctor francisco alarcón que decía no construyamos edificios con columnas fuertes sino hagamos una especie de tienda de campaña que las podamos desmontar ahora cómo hacer esto en un contexto en el que es complejo hacer cambios yo creo que es un reto muy grande y muy fuerte el que tenemos que apostar apostarle todos a reformar los currículum que en América Latina son muy atomizados son muy fuertes son muy 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 de mucho tiempo de duración tenemos que reposicionar la educación en valores aquí mismo en nuestro vecino Costa Rica que tuvo éxito es uno de los países exitosos en el manejo de la de la pandemia no solamente es porque ellos tienen un sistema sanitario un seguro social que tiene amplia cobertura si no creo del 100% sino porque ellos tienen una ciudadanía a la que fácilmente responde a a seguir reglas a seguir normas entonces tenemos que posicionar esa educación en valores hemos visto situaciones que que lindan mucho con con el tema de valores en esta en esta pandemia y también tenemos que repensar los procesos de enseñanza aprendizaje y sistematizar todas estas experiencias que estamos viviendo el futuro inmediato o el futuro como lo pensamos como nos preparamos y una de las recomendaciones que se nos está dando es que no nos precipitemos que no nos precipitemos a tomar medidas de abrir reabrir las instituciones el rector decía el rector de la una decía en una reciente entrevista posiblemente esta pandemia a nosotros nos va a afectar como institución hasta el 2022 que sucederá será que tendremos espacios entre presencialidad y virtualidad pues eso lo vamos a a ir viendo en el proceso pero no nos debemos anticipar porque quienes se han anticipado a abrir instancias a abrir lugares han tenido que volver a retraerse entonces anticipemos más bien nos tenemos que anticipar a un confinamiento de larga duración pero garantizando el proceso formativo con equidad y teniendo los mecanismos de apoyo necesarios según lo que estamos viendo es que nuestros sistemas serán híbridos aunque como dice el director de IASAL CUNESCO la fuerza en el caso de la universidad es la presencialidad o sea la universidad su fuerza está ahí en ser presencial pero por esta situación nos obligará a tener sistemas híbridos habrá un retraimiento se está previendo que habrá un retraimiento estudiantil versus el retorno a la universidad digamos nosotros en la universidad nacional estamos previendo un periodo académico siguiente que comienza en junio corto un periodo corto y virtual que durará 10 semanas no sabemos cómo se va a mover ahí la matrícula pero lo que se prevé es que los estudiantes van a no van a venir en este momento en masa a la universidad pero que luego habrá una mayor demanda o sea después nos tenemos que preparar para una mayor demanda por diversas razones una es porque la universidad es un refugio la gente se queda sin empleo en situaciones complejas porque posiblemente estudiantes que estaban en el sistema privado van a tener que emigrar a la universidad pública y todas estas situaciones y debemos tener nos dicen en este proceso de prepararnos para el futuro comunicaciones claras ya para ir cerrando en este repensar de la educación ya estudiosos de la educación sin que hubiese sucedido una tragedia o una situación o una catástrofe como la que nosotros estamos viviendo en directo en vivo ahora nos han dado luces sobre cómo repensar la educación por ejemplo el jesuita Javier Gorostiaga que es un nicaragüense que ya falleció él hacía un llamado a reencantar la educación y un llamado para que la educación fuera el motor para el desarrollo humano de los países y sobre todo de esta región nuestra tan inequitativa ya Pablo Freire nos nos invitaba a por medio de la pedagogía de la esperanza por medio de la pedagogía de la pregunta a a formar personas con con sentido crítico y hoy más que nunca personas que 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 piensen que analicen analíticas críticas propositivas y hoy más que nunca necesitamos posicionar volver a a estos estudiosos de la educación que ya nos arrojaban luces Humberto Maturana es un biólogo chileno a él se le denomina como el la persona que que posiciona el amor en la educación y él dice bueno dice amar es educar dice amar es educar pero él lo él lo reflexiona de esta manera dice como un espacio que acoge al otro que lo dejamos aparecer que lo escuchamos o sea donde el otro tiene presencia y podemos nosotros yo los invito a leer a Humberto Maturana vivimos realmente un momento histórico un momento que ha cambiado el curso de la historia como será recordado el año 2020 porque el año 1920 o sea del siglo pasado fue totalmente diferente se le llamaba se le llamaban a esos tiempos se les conoció como los los locos años 20 los felices años 20 porque el mundo había pasado una primera guerra mundial y luego hubo un tiempo de relajación de la gente que duró hasta la hasta la crisis económica de 1929 pero como será recordado estamos escribiendo historia y creo que estamos escribiendo historia y es el momento de reescribir o escribir la historia de nuestro país de nuestros sistemas educativos entonces como dice este director de de TED dijo esto antes de que de que la crisis esta pasara dijo el futuro aún no está escrito y todos colectivamente nos encontramos en proceso de escribirlo porque estamos actuando según el proceso que lleva un hecho que estamos viviendo en tiempo real una crisis que estamos viviendo en tiempo real o sea estamos viendo el pasar de la crisis y ahí y eso nos está dando pautas para tomar decisiones y hay una página en blanco y un escenario vacío esperando tu aporte con estas palabras me quedo si tienen comentarios preguntas si podemos contestar muchas gracias si tenemos algunas preguntas en el chat y también algunos comentarios en Facebook Live este bueno voy a empezar con la primera pregunta de Abel Rodríguez que dice cuál sería el papel ay permítame que entró otra pregunta cuál sería el papel de la comunidad educativa hondureña durante y después de la pandemia tomando en cuenta que el sector educación ha tenido muy poco apoyo bueno entendería yo que está hablando del sistema educativo en general correcto piense que yo creo no porque estamos en un sistema superior que es el que en el que nos estamos desenvolviendo pero cuando comenzó esta crisis nosotros nos planteamos la la universidad sigue funcionando sigue abierta y ese fue también el pensar del sistema de educación superior que la universidad lo rectora el sistema educativo como tal es tan grande tan disperso tan complejo entonces ahí creo que la situación es diferente yo conozco personas que son docentes del sistema público educativo y han pasado situaciones por ejemplo yo creo que que ahí debió el sistema educativo pudo dar más autonomía porque este sistema está organizado en direcciones departamentales en direcciones distritales los colegios tienen sus propias organizaciones pudo dar más autonomía a estas instancias a poder decidir y no dar por ejemplo directrices generales para todos que tal vez no aplicaban para algunas zonas porque el sistema está disperso en las ciudades está disperso en zonas en municipios que tienen algunas condiciones en municipios que no tienen ciertas condiciones entonces yo creo que la comunidad debió la comunidad educativa debió tomar protagonismo o debe tomar un protagonismo en esta pandemia porque no podemos quedarnos en la inercia o sea no podemos tenemos estudiantes que que están ahí o sea en qué condiciones están entonces tenemos que atenderlos entonces yo creo que el protagonismo de la comunidad educativa es importante más allá del 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 papel que juegan digamos unas no digo que desoigamos a las autoridades no es eso lo que quiero decir pero sí es un momento en el que todos debemos asumir o sea yo creo que en este momento nadie debería decir yo me quedo tranquilo y no hago nada o sea no no es no no estamos en ese momento no 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 es ese así no vamos a construir un nuevo sistema así no vamos a aportar a la construcción de un nuevo país bien tengo más preguntas aquí voy a leer dos que más o menos están relacionadas dice habrá esto pregunta siempre a ver Rodríguez habrá que hacerle ajustes a la currícula educativa post pandemia y mencionan aquí que esto se ha repetido ¿cómo lograr la atención personalizada a los estudiantes en estas condiciones en las que nos encontramos bien los ajustes a la currícula yo no diría bueno yo creo que es un momento en este momento valen los los ajustes a una currícula y de hecho tenemos que hacer esos ajustes porque hay que ajustar los procesos didácticos hay que ajustar las evaluaciones hay que hacer esos ajustes sí válidos los ajustes pero la currícula la transformación de la currícula es profunda la que tenemos que hacer y yo creo que ese pensar ese debe ser tal vez uno de los nortes que debemos nosotros seguir porque bueno yo leyendo un poco a Carlos Tunerman un estudioso centroamericano nicaragüense de la educación superior Carlos Tunerman dice bueno si estamos en un proceso de cambio de transformación y no reformamos los currículum es como que no hagamos nada porque ahí ahí cae todo el currículum integra todo y ahorita estamos en un momento más allá de una transformación o sea es un momento muy cruciado entonces debemos repensar muy profundamente una reforma curricular si no lo logramos hemos fracasado si no logramos realmente hacer una reforma curricular y digo en todos los niveles en todos los niveles tenemos que revisar profundamente nuestros nuestros currículum entonces eso sí creo yo que es que es crucial que lo que lo apuntemos a mí recientemente me preguntaban y vamos a dejar tantos créditos vamos a ajustar los créditos para este currículum yo yo me contestaba si hoy más que nunca tenemos que hacer ese tipo de ajustes porque es una demanda que tenemos de hacer estos ajustes de forma porque el currículum es el que nos da la pauta para la formación de un nuevo de un nuevo ciudadano de una persona que se va a mover en esta nueva como diríamos normalidad entonces tenemos que hacer esos ajustes el tema de la tutoría creo yo que como lo mencionábamos ahí es un reto en el caso de la de la universidad ya teníamos procesos probados de tutorías incluso manuales manual de tutoría en el que se capacitaba al profesor o se capacita al profesor como acompañar a estos procesos lo que sucede es que no hemos creo yo vuelto a ese sistema de tutorías porque antes nuestro sistema era más tutorial nosotros íbamos a la escuela el profesor tenía menos estudiantes y prácticamente nos daba una formación personalizada ahora hemos abandonado esto porque tenemos un reto que tenemos una educación masiva y todo este tipo de situaciones pero el volver a esas tutorías que decía el director de ISA bueno decía será que esta este cambio nos va a volver nos va a obligar a volver a turnos los que estudiamos yo hice mi primer grado en una escuela rural unidocente e íbamos en la mañana e íbamos en la tarde a la escuela e íbamos los sábados entonces hay más facilidades de tutorial un proceso o sea hay mucho que repensar en esto para poder acompañar a los niños a los jóvenes de hecho hemos visto profesores tutorial 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 ahora clases en zonas rurales con su pizarrita yendo a darle clases a un estudiante porque un estudiante es importante un estudiante es importante entonces los hemos visto porque eso es tutorial es tener una educación más personalizada un acompañamiento más cercano para los estudiantes que tienen algún rezago y como dice como decía ya hace tiempo un un profesor que vino a darnos un taller decía bueno hay estudiantes que pueden solos les damos les damos la direccionalidad y esos los dejamos que vuelen a los que necesitan un poquito más de empuje los empujamos y a los que tenemos posiblemente que cargar pues los cargamos y los y los y los y los tutoreamos yo sé que que nuestros sistemas están complejos están masificados pero ese es el reto repensar volver a estas a estas prácticas ok bueno tenemos varios comentarios de agradecimiento por las reflexiones y también algunas opiniones voy a leer algunos si me permite una pregunta más y después voy a leer las reflexiones dice que planes estratégicos está trabajando la universidad nacional autónoma para volver a la normalidad bueno yo la universidad si hemos seguido un poco la pista la universidad ha estado muy activa desde el inicio de la pandemia o sea la universidad se une al a un comité para para estar dando seguimiento a la pandemia la universidad está preparó instalaciones o prestó instalaciones la universidad está participando en este momento en diferentes comités incluso si no me equivoco al frente del consejo nacional de educación para el retorno a la normalidad y el rector lo ha dicho también en varias ocasiones que se están preparando los planes para regresar ahora qué es lo que nos está diciendo nos están diciendo los médicos que son los que a quienes debemos escuchar a los especialistas en la salud a quienes debemos escuchar al momento de tomar estas decisiones y de hecho nuestro rector es un médico entonces qué nos están diciendo que el sector educación es el último que debe retornar eso nos están diciendo el rector ya dijo posiblemente esto nos va a arrastrar hasta 2022 y ya lo dijo conociendo la situación del país estamos en un momento donde la pandemia nos están diciendo las estadísticas están en su pico y dicen que hasta mediados de junio o finales de junio va a empezar a bajar entonces no podemos retornar los países que tienen sistemas de control que tal vez no debería ser la palabra porque si los sistemas de control son muy delicados de la población han retornado por ejemplo Japón retornó hace poco pero con medidas muy estrictas y creo que no retornaron al sistema educativo o sea retornaron como volviendo a una vida a abrir otras instancias otras instituciones Francia con sus 40 mil escuelas las abrió hace creo como dos semanas y después tuvo que cerrar 70 escuelas porque y no porque los niños se contaminaron sino porque en ese radio de esas 70 escuelas hubo amenazas o hubo contaminación de otras personas cerraron esas 70 escuelas que pasó Alemania que ha tenido éxito en el manejo de la pandemia abrió abrió iglesias se contaminaron abrió restaurantes hubo contaminación entonces en el sistema educativo tenemos que ser altamente responsables posiblemente nos tocará regresar de forma escalonada primero al personal y después tendremos que repensar o pensar cómo va vamos a ir volviendo a la presencialidad y y y posiblemente volvamos mediante un sistema híbrido en el que tengamos una combinación de presencialidad con virtualidad pero en este momento se están preparando los protocolos para volver pero no no vamos a volver en este momento o sea yo podría decirles en este momento no vamos ni siquiera sabemos cómo vamos a desarrollar el tercer periodo porque como esto lo estamos viviendo como estamos siguiendo la pista la pandemia entonces estamos estamos en ese seguimiento y viendo qué medidas estamos tomando o sea el periodo está organizado el tercero como un periodo normal no es que no está organizado está organizado como un periodo normal de duración normal de 15 semanas como los hemos organizado la universidad en los últimos años pero todavía no sabemos si podremos volver presenciales híbridos o será siempre virtual esa es la situación en la que nosotros todavía no sabemos pero que sí se está participando activamente en planes estratégicos sí la universidad sí está participando activamente no sólo en un plan para retornar sino también está participando en diferentes procesos porque la universidad tiene un mandato constitucional que es participar en la planificación del desarrollo del país y la universidad es llamada y ese papel la universidad lo ha estado cumpliendo muy bien y bueno hay más preguntas respecto a lo que acaba de mencionar está relacionado también pregunta Felipe Herrera ¿qué papel juegan los valores institucionales y o personales en esta crisis pandémica? y hay otra pregunta también que dice ¿de qué manera se puede esta la hace tranquila y colindres ¿de qué manera se puede visualizar una resignificación docente cuando existe una ley fundamental de educación que no está vigente en su totalidad? tal vez le voy a pedir que me vuelva a leer la segunda pregunta dice ¿de qué manera se puede visualizar una resignificación docente cuando existe una ley fundamental de educación que no está vigente en su totalidad? si analizamos el tema de valores ¿de qué manera se puede resignificar? bien voy a vamos a la institución la institución no sé si bueno veo que mi conexión dice que es inestable vamos por la la pregunta anterior Sonia después miremos la siguiente ok la los valores institucionales si nosotros nos nos colocamos digamos me coloco en la universidad nacional autónoma es una institución que ya tiene sus valores establecidos y ya nuestra normativa nuestra ley dice que somos y cómo somos que somos una universidad pública que nuestro nuestro papel es no solo rectorar el nivel superior sino participar en el desarrollo del país que somos que somos una universidad autónoma que que nuestro paradigma de desarrollo humano sostenible posiciona el desarrollo de esa persona como tal entonces hay una serie de valores principios a los que la universidad se acoge y que creo que si esos valores principios que están claramente establecidos en nuestra normativa en nuestras leyes nosotros los volvemos a ellos los retomamos y no es que no hemos trabajado porque porque si cada vez que que planificamos algo de hecho la la comisión de transición nos dejó un plan general para la reforma integral de la universidad primero con un plazo a 15 años que venció en el año 2015 creo que venció y luego con un plazo a 25 años ahí todavía hay principios todavía hay aspectos que tenemos que rescatar o sea tenemos una una ruta una pauta que seguir en el tema de valores institucionales esta es una universidad pública y a eso entonces nos debemos nosotros al país ese es ese es como como el tema de valores no tanto personales le llamamos sino valores profesionales para sobre todo para la formación de nuestros estudiantes o sea no es que el estudiante que sale de esta institución se caracterice porque tiene valores ciudadanos valores éticos valores que le permiten cuidar el medio ambiente y todo este tipo de situaciones la siguiente pregunta fue la que no logré copiar bien sobre el tema de la ley fundamental de educación y creo que lo que quiere aquí preguntar Franklin es como podemos darle una un nuevo papel o un nuevo rol creo yo él dice una resignificación docente cuando estamos frente a una ley fundamental que no está vigente en su totalidad doctora leonarda como usted está presentando baja conectividad si gusta podría desactivar la cámara y solo quedarse con el audio voy aquí lo desactivo ajá bueno en este tema de la resignificación del papel del docente yo creo que debemos hacer una revisión y propiciar una reforma profunda de hecho cuando se aprobó la ley fundamental de educación y cuando se han aprobado algunos instrumentos creo que no se han levantado las suficientes voces o tal vez hemos sido permisivos cuando estos instrumentos violentan o no posicionan a los actores clave de un proceso educativo realmente el docente es un actor clave en un proceso educativo y ya lo vimos en esta pandemia o sea hay docentes podemos ver docentes en la región incluso en el país no sé si ahora si se escucha bien te escucha muy bien que se han reposicionado entonces en su papel docente entonces si no hacemos creo yo esas reformas profundas esos cambios profundos no vamos a lograr reposicionar o redimensionar el papel que el docente el papel que el docente tiene en 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 un sistema educativo en un en un país por ejemplo si nosotros leemos una de las reformas más significativas mejores en el mundo educativa el de Finlandia ahí dicen los docentes aquí dice son respetados por el gobierno son respetados por los estudiantes son respetados por los padres de familia pero es un docente altamente calificado al ser tan altamente calificado es un docente altamente respetado es la es la profesión con la digamos con la calificación más alta y no cualquiera puede acceder a una docencia o sea nosotros debemos hacer yo creo que no es una reforma paliativa el tema docente yo creo que es una reforma profunda el tema docente porque si es un actor importante o sea los sistemas que tienen los profesores mejor calificados son los que o sea el profesor es ahí la clave el profesor y la profesora y no solamente para el sistema eh prebásico básico y medio sino para todo el sistema educativo el profesor es clave en un en un proceso porque aun cuando en el sistema superior nosotros digamos el profesor es un intermediario ya debe pero esa intermediación que hace para el estudiante debe ser una intermediación altamente calificada entonces creo que el país como tal si estamos en el momento de repensar el sistema ha sido ha sido tomado lastimosamente el sistema educativo que tenemos lastimosamente ha estado en manos más creo yo de políticos que en manos de educadores y esa tal vez ha sido una de las fallas más terribles que hemos tenido en un sistema como el nuestro bueno ya solo nos quedan unos dos minutitos más para comentarios y preguntas y lo que voy a hacer es leer algunos comentarios que hacen por ejemplo en facebook live tenemos un comentario de leonidas turcios y dice es triste la crisis en educación que vive honduras nunca se formó para trabajar en un mundo tecnológico es preciso repensar en una reforma educativa que visualice el impacto que un mundo cambiante y globalizado exige tengo otro comentario de Marvin Antonio que dice creo que ya se han hecho estudios en los cuales se ha demostrado que el desarrollo de los países es la educación pero vemos como usted lo mencionó como un reto la inversión en educación ¿qué hacer para hacer conciencia si es que es conciencia la que se necesita el estado de honduras para invertir lo suficiente en educación? y tengo otro comentario por aquí son comentarios mezclados con preguntas dice Wendy Arón ¿por qué no entrarle al sistema semipresencial pero solo para cubrir durante dos años esta emergencia? ¿sería el momento oportuno para provisionar a los alumnos de computadora y de capacitar a los docentes para la semipresencialidad y a la virtualidad total? si usted gusta puede hacer algún comentario de hecho el sistema híbrido a eso nos está apuntando a que tengamos momentos virtuales momentos presenciales y también bueno hemos seguido lo que los países han hecho al menos en la región para apoyar a los estudiantes de hecho hay países y creo que muy pocos que han han dotado a los estudiantes pero si se han hecho gestiones para que los estudiantes tengan este acceso a internet universal para que se les dote de de computadoras o de algunos aparatos que puedan apoyarles en su proceso educativo y de hecho esa esa es la mirada que ya hemos que ya hemos que estamos nosotros siguiendo un sistema híbrido un sistema semipresencial que nos va a permitir transitar por por esta por esta crisis sin 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 dejar los estudiantes vulnerables atrás yo creo que esa esa debería también ser nuestra nuestra mirada y si ya se han hecho propuestas desde la universidad de hecho la misma dirección de innovación educativa ha hecho las propuestas para que la institución gestione todas estas condiciones que deben tener los estudiantes en cuanto a conectividad en cuanto a en cuanto a apoyos y eso lo han hecho otros países el gobierno ha lo ha mencionado en algún momento esperemos que esto sea una realidad lo que sucede es que debemos colocar como como nos están sugiriendo en la agenda que logremos que el tema educación sea sea un tema vital en las agendas de los gobiernos como 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 un tema para poder volver a toda a toda esta a todo este proceso de normalidad o sea para toda esta reactivación no solamente una reactivación económica sino una reactivación de todo el sistema educativo en general entonces debemos propiciar que la educación sea colocada ahí como una prioridad ok bueno hay hay muchos comentarios voy a leer algunos más dice sería propicio iniciar a dirigir los programas de pregrado y posgrado a una vinculación para la solución de estos problemas que vienen haciendo análisis a la currícula de cada carrera y programa para el desarrollo de ayudas y soluciones de parte de la UNA agregando estas habilidades que seguro existen en la UNA y este es un comentario de Paola Turcio tengo otro comentario aquí de Eligia Sarmiento y dice muy buenas reflexiones para esta situación me parece que la UNA debería hacer una propuesta al gobierno con el asunto de la conectividad para los estudiantes para que tengan acceso y se motiven a continuar con sus clases me gustaron mucho las reflexiones finales no debemos perder la esperanza y amar en educar es muy gratificante las palabras de los estudiantes cuando sienten que su docente se esforzó y los dejó y no los dejó de la mano para conseguir los objetivos bueno no sé Sonia si puedo hacer un comentario no sé si final o hay más sí hay mucho creo que no nos va a quedar tiempo de leerlos todos pero sí puede usted hacer un comentario final es que ahí por ejemplo yo creo que es importante que nosotros escuchemos a los a los actores del proceso el ESAL que estaba abriendo un espacio para que los profesores contaran sus experiencias y ojalá que que algunos de nuestros profesores puedan contar sus experiencias y y a partir de esas experiencias pues que sirvan de insumo o para esta sistematización y tomar decisiones pero también los educadores o los académicos de la república dominicana tenían este tipo de espacios que nosotros estamos teniendo aquí con 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 ustedes para estudiantes y para profesores y para padres de familia o sea escuchar a todos los los actores no solo escucharnos nosotros entre nosotros sino qué siente qué hace qué vivencias tiene o sea como dice a veces la directora de innovación a veces hay un mundo de de información ahí que los investigadores ya ya tenemos o ya tienen temas para 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 poder investigar sobre sobre esto los efectos de esta crisis pero sí sería importante que pensemos en darles esos espacios a los estudiantes a los profesores a los padres de familia que han sido actores o que son actores importantes en el proceso educativo bien bueno nos quedan unos cinco minutitos más voy a leer la última el último comentario dice iris bonilla felicidades la andino y gracias por su enriquecedora presentación ella tiene una pregunta es acerca del pensar del docente universitario cómo cambiar el chip en dirección a una educación más humanista más inclusiva con evaluación holística a los estudiantes en esta nueva etapa virtual de la educación superior y esta la hace Melissa Bonilla de la Universidad Politécnica de Honduras sí yo creo que ese es como podríamos decir colocarlo entre los retos que tenemos porque qué sucede con el docente universitario yo no no es que el docente universitario el docente que llega a nuestras instituciones viene de una de una práctica profesional o sea viene de un de ejercer una profesión y viene a un nuevo rol que es el ser docente universitario y qué bueno verdad porque es importante que nosotros tengamos diferentes perfiles porque eso enriquece nuestro proceso formativo pero si tenemos nosotros y eso tenemos que verlo desde que el profesor ingresa a la carrera docente su su perfil su disposición sus valores su interés porque si este este profesor este este profesor tiene que insertarse en este proceso formativo y y realmente nosotros lo vemos desde el momento en que o sea el ejemplo que voy a poner no es no es que estoy señalando pero digamos al profesor viene al estudiante le dice ingeniero tal doctor tal y no le dice profesor porque ser profesor tiene otro significado entonces desde ahí nosotros tenemos que ir trabajando trabajando porque creo que hay mucho trabajo por hacer si a mí me preguntan hay mucho trabajo por hacer en materia de repensar y pensar y reencantar o encantar la educación con los profesores que son actores claves en todo el proceso en el proceso formativo miren es lamentable por ejemplo cuando cuando nosotros tenemos porque si las tenemos quejas de estudiantes que tienen que acudir a un comisionado universitario tienen que acudir a otras instancias o tienen que hacer hasta hacer una huelga por problemas de evaluaciones por problemas de tratos poco humanos o por situaciones que se están dando o sea es es un es un trabajo muy fuerte o sea es una deuda muy grande es es algo en lo que debemos poner mucho énfasis y se ha puesto énfasis porque hay procesos hay planes en los que los profesores han estado en procesos de capacitación permanente pero eso que nos indica que tenemos que repensar readecuar redireccionar hacia una nueva como dicen que esta frase ya se convirtió como como algo común hacia una nueva normalidad entonces porque si suceden cosas en la educación presencial que no puede suceder en la educación virtual pero tenemos estudiantes ahí con situaciones difíciles o sea como dicen creo que mañana hay una charla con una o una conferencia con una psicóloga o sea todos en este momento estamos sensibles todos en este momento estamos sensibles el profesor o profesora posiblemente está sensible porque está en su casa atendiendo las situaciones domésticas comprando y el profesor también pero el estudiante posiblemente esté en condiciones más sensibles que nosotros entonces tenemos que ponernos como dicen en los zapatos de ese estudiante y cómo hacemos que esa educación virtual que es tan poco que no es personalizada que los aparatos son tan fríos cómo reflejamos calidez en las respuestas que le damos al estudiante cómo lo atendemos qué le decimos cómo lo estamos orientando yo creo que si tenemos los profesores están entrando en un proceso de capacitación al menos la universidad nacional para este periodo corto la día está en proceso de capacitación yo creo que el docente debe reflexionar o llevarlo a la reflexión alrededor de esta situación en la que todos estamos viviendo situaciones complejas y en medio de esta complejidad pues sacar lo mejor de nosotros sacar lo humano de nosotros porque ahí como dice Maturana o sea amar educa o sea si la educación nosotros recordamos a los profesores no tanto por las enseñanzas que nos dieron recordamos a los profesores que nos dieron un buen consejo que nos supieron guiar yo todavía recuerdo a mi profesora de cuarto quinto y sexto grado todavía la recuerdo y con buenos recuerdos todavía recuerdo a mi profesor de matemáticas de la secundaria o sea y lo recuerdo porque lo recuerdo porque porque era un profesor que si que si él miraba que algo no debíamos hacer él no decía ahí pare haga tal cosa entonces yo creo que tenemos que retomar esos valores creo que como dicen este confinamiento que nos ayude a reflexionar tenemos espacio de reflexión entonces que nos ayude a reflexionar a todos los que estamos en proceso de gestión los que estamos dando clases o sea todos reflexionemos bien bueno han surgido muchas ideas de nuevos temas de seminarios que vamos a dar y por ejemplo vamos a hacer un seminario una conferencia específica sobre equidad digital porque hay muchas preguntas sobre ese tema también va a haber un espacio de una conferencia donde los docentes puedan compartir sus experiencias y buenas prácticas y una sobre el nuevo docente para esa nueva realidad que estamos viviendo pues es momento de cerrar con la conferencia un agradecimiento especial a usted doctora Leonardo por tomarse el tiempo y compartir su experiencia con nosotros también damos gracias a todos los docentes o participantes que se conectaron por Zoom en este webinar y también a los que se conectaron por Facebook ¿verdad? que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live al mismo tiempo quisiera invitar para nuestra próxima conferencia que es el día de mañana viernes 29 a las 10 de la mañana el tema de la conferencia es habilidades socioemocionales para docencia en línea que va a estar a cargo de la master Diana Eusea ustedes pueden ver esta presentación perdón esta conferencia en el Facebook de la de la DIE que es DIEUNA ahí está la la grabación también pueden tener acceso a la presentación de la doctora Leonardo en la página de la dirección de innovación educativa bueno creo que no se me queda nada por fuera sin más que decir muchas gracias a todos yo creo que Leonardo puede cerrar y poner su cámara para despedirse de la conferencia yo creo que si ella le da chance para poner su cámara y dar sus palabras de cierre Sonia está bien ahorita ya tiene la cámara activada bueno aquí quería bueno la última la última lámina ahí está mi correo electrónico realmente como mencionaba al inicio yo agradezco a la dirección de innovación educativa este importante espacio y y qué y qué bien que han surgido nuevos temas porque sí creo que estamos comenzando un un espacio o estos espacios de reflexión alrededor de todo el quehacer de la de la universidad del sistema educativo y tenemos voces muy fuertes de 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 estudiantes de de pensadores de artistas de mundiales y nacionales que dicen no queremos la misma normalidad en la que hemos vivido porque esa normalidad es la que nos llevó a esto o sea hay voces fuertes y vamos a tener voces fuertes pregonando por una nueva normalidad en nuestros sistemas educativos así que la invitación es repensemos la educación del país repensemos la educación del país la educación en general la educación superior del país porque si no las voces esas voces nos lo van a reclamar creo que con esto si podemos cerrar buenos días si damos por cerrada entonces esta videoconferencia nuevamente muchas gracias a los participantes y buenos días buenos buenos días buenos días y nos vemos en nuestro nuevo webinar el día de mañana y la próxima semana muchas gracias a todos un abrazo cuídense y que estén bien gracias a todo el equipo la DIA gracias buen provecho doctora Quintanilla cuídense no temo no temo gracias 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 gracias